Nuestro final El tiempo que ha pasado ha sido muy feliz Nunca podré olvidarte aunque no estés aquí Goodbye, goodbye, bye, goodbye baby Goodbye, goodbye girl Goodbye, goodbye, bye, goodbye baby Goodbye, goodbye girl La vida es así, no puede volver atrás El tiempo pasó y ya nunca volverás Hemos vivido juntos días de intenso amor Noches inolvidables, hoy todo terminó Goodbye, goodbye, bye, goodbye baby Goodbye, goodbye girl 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!